Vamos a estar hablando un poquito de los gadgetins, ¿vale? Del aumento gadgetin prismático y dorado, da igual. Porque básicamente el emblema, en este caso el emblema gadgetin, ha funcionado muy muy bien últimamente en muchas situaciones distintas, ¿vale? Antes de nada comentar que estoy un poco mal, estoy un poco resfriado bastante, de hecho. Entonces, si en algún momento necesito toser o algo, pues disculpad las molestias. El asunto es, este emblema es extremadamente bueno, ¿vale? Para fichas de frontlane que sirvan tanto de tanque como de daño. Ya lo habréis, ya lo conoceréis, digamos, del set pasado, donde Wukong era una ficha que destacaba un montón por aprovecharse de estas situaciones con el emblema gadgetin, ¿vale? El asunto es que Pantheon ha aparecido y Pantheon hace un trabajo muy parecido. Más enfocado hasta que har AP que a tanquear como tal, ¿no? Entonces, dándole más protagonismo a Lulu, ¿vale? Y a la compu en general por encima de al Wukong solo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que queremos hacer es hablar un poquito de cómo hay que transicionar durante fase 3 y durante fase 4 y qué cosas hay que tener en cuenta para jugar la composición de gadgetins, ¿vale? Desde una situación en la cual te dan un aumento que te dé un emblema gadgetin o te dan un emblema gadgetin a secas, ¿vale? Primero, la chispa ionica y el emblema gadgetin son los dos objetos primordiales para poder jugar esto, ¿vale? Una vez tienes esos dos objetos, esos dos objetos van a un Wukong o a un Pantheon lo primero que te salga, ¿vale? Tampoco hay mucha prisa porque irás acumulando ambos y al final el que veas que se te acumula más, por ejemplo, yo solo tenía un Wukong y tenía tres Pantheons y me he comitado por Pantheon para hacer economía, pero en una situación más o menos así, ¿vale? Tú decides por uno de los dos, pues en este caso me decidí por Pantheon, pues Pantheon está bien, ¿vale? Puede ser Wukong, los dos servirán, etc. Entonces, como podéis comprobar, simplemente desde aquí ya deberíamos aguantar, vamos a estar itemizando primero de todo tanto a Lulu como a Pantheon, ¿vale? Si nos dan objetos de tanque sobrantes se los vamos a meter a Poppy, que también va a ser súper importante porque también la queremos sacar al tres. Entonces, desde aquí ya lo único que tienes que hacer es intentar rolear tanto por Poppy como por Lulu como por Pantheon. Si sale Annie también está bien, ¿vale? Es una buena ficha, aunque es la que menos va a aportar 100%, así que si ves que estás gastando mucho dinero invirtiéndolo de una forma igual errónea, pues no hace falta que la saques porque ya os digo, no es lo más importante para nada. Bueno, simplemente esto, ¿no? Y ahora, ya desde este punto, pues ya lo que buscas es intentar meter el quinto gadgetín, un Gnar, por ejemplo, y desde el Gnar, pues las cosas se van a volver mucho más cómodas porque básicamente los cinco gadgets son muy fuertes, son muy estables, reducen mucho el daño entrante, ¿vale? Pegan mucho. Y es como que no acaba de tener mucho sentido de base, ¿no? Entonces, ya solo lo que querrás es a Pantheon, ¿vale? Al tres, o a Poppy o a Lulu. Lo normal es que saques, pues, uno de los tres tempranito y con ese que saques temprano ya irías bastante bien, ¿de acuerdo? Ya no necesitarías pushear para nada, con eso deberías mantener tu racha de victorias o al menos mantenerte estable. Por ejemplo, aquí tenemos siete Pantheons, ¿no? Seguiremos roleando aquí un par de veces más. Si nos dan un Pantheon más o dos, ya podríamos plantear forzar en plan el rolldown. Porque, bueno, ya sabéis que con siete u ocho ya vale la pena intentar forzar rolldown un poquito para asegurarnos no perder del todo la racha, ¿no? Aquí nosotros solo tenemos dos de racha, así que igual no nos interesa tanto. Distente hoy es que hubiéramos ganado en fase dos, cosa que normalmente no nos va a pasar, ¿vale? Pero bueno, entonces podemos esperarnos aún un poquito más, ¿no? Si vemos que para la siguiente ronda o la otra seguiéramos en racha de victorias y tal, ahí ya sí que es planteable, ¿vale? En este caso no va a suceder porque este tío tiene duelistas, nosotros no tenemos ni los cinco gadgetins aún, que obviamente es la clave para que empecemos a hacer una racha de victorias. Así que es normal que nos cueste bastante y que nos sintamos un poquito por detrás en este punto, ¿vale? Precisamente por eso, porque nos faltan los cinco gadgetins y no tenemos tampoco ninguna ficha al tres. Entonces no hemos spikeado para nada. Y de aquí pues simplemente vamos a intentar a buscar un poquito pues los objetos de la Lulu, ¿vale? El Guinso es bueno, la Shorjin es buena, Spellcrit, Guantelete Enjollado, o perdón, Guante y Mana, ¿vale? Todo tipo de objetos, Sable Pistola, que sirvan para un AP Carry, van a servir para Lulu, con la diferencia de que cuanto más castee mejor, ¿vale? En general. Porque es un personaje que tiene unos casteos que pueden llegar a fallar, ¿vale? Entonces prefieres la consistencia a casteos fuertes, ¿de acuerdo? Porque de por sí hace mucho daño, pero eso, no es consistente. Entonces aquí ya rolearemos, ¿vale? Conseguimos el NAR, lo cambiamos por el Viego, roleamos a ver si nos sale el Lulu. No me ha dado tiempo de hacer nada, pero bueno, ya tenemos los cinco gadgetins. Entonces con cinco gadgetins deberíamos estar bastante bien. Este tío tiene nivel siete, lo cual obviamente va a hacer que también podamos perder contra él. Tampoco pasa nada, ¿vale? La gente pusea, ha gastado oro, está bien. Nosotros tampoco perderíamos de paliza a paliza, ¿vale? Seguro. En plan, ahí nos vamos cargando alguna que otra unidad. Por ejemplo, también nos cargaremos esto, probablemente. Eso es. Incluso otra más, ¿vale? Como veis, somos bastante, bastante fuertes de base. Incluso en este tipo de situaciones. Y aquí pues eso, seguimos roleando. ¿Qué priorizamos? Priorizamos sacar la ficha al tres que más tengamos. Y después a Lulu, ¿vale? Pues aquí seguimos roleando. Y ya obviamente ya buscamos sacar el Pantheon. En este caso pues va a ser complicado, la verdad, porque no sale de ninguna de las maneras. Y bueno, como ya hemos perdido dos rondas y perder una tercera no sería tan dramático, pues nos quedamos aquí. O sea, lo que sí que sería dramático es haber bajado hasta 20, no hitear el Pantheon y entonces además perder la ronda, ¿no? Entonces lo que queremos evitar es esa situación que sería muy, muy mala. Y simplemente nos mantenemos así que estamos bastante bien. Perdón, y además perder la ronda no. Y además ganar la ronda, ¿no? Quería decir, no perderla. Perderla estaría aceptable y ya está. Ganar la ronda sería el problema, que nos quedaríamos sin ningún tipo de acceso a oro, ¿no? Si roleamos, hiteamos y tal, bueno, importa menos. Pero como veis hemos ganado sin ningún tipo de problema. Entonces, pensad en cómo hubiera ido la situación, ¿no? Por cierto, hay una gente que está jugando esto con Narkarri. No sé yo hasta qué punto está fuerte, pero la verdad es que lo he visto más de una vez. De hecho, esta partida creo que me gana un Narkarri, ¿vale? Me gana eso, de hecho. Partida, por cierto, obviamente clasificatoria, ¿vale? Es de las placements mías. Bueno, aquí ya tenemos el Pantheon y, pues bueno, saliendo muchas Anis. Así que las vamos pillando simplemente por aprovechar. Porque si van saliendo, pues las vamos comprando sin ningún tipo de miedo. Aquí ya roleamos un poco. Insisto, no mucho, pero podemos pegarnos unos roleos hasta 30 o así. Tanteando el terreno un poco. Nos sale otra Ani, pero no nos sale... Eso es. No nos sale mucho más, la verdad. Nos quedamos con 6 Lulus, 6 Popis y ya tenemos la Ani al 3. Este tipo de casos en los que Ani al 3 entra, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha entrado antes Ani al 3 que cualquier otro tanque, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido que la compremos de mientras. La verdad, porque es que yo que sé. Tampoco tienes como mucho más que mejorar en la mesa y te vale la pena. Aquí, obviamente, ya llega un punto en el cual necesitas sacar a la Lulus. Entonces, toca rolear, ¿vale? Toca rolear. Y ahora nos estamos enfrentando los fuertes, pero no nos debéis preocupar mucho por esto. Aquí vamos a tener... No sé si es suerte o mala suerte. Que cuando un Renault nos toque esto. Obviamente, de normal sería mala suerte. Pero, a ver, tened en cuenta que en uno existe. Es una ficha que encaja muy bien aquí y que simplemente lo podemos comprar. O sea, escoger. Y vamos a tener ya nuestra legendaria, ¿no? Al cual le vamos a poder meter objetos. Y, obviamente, esto nos va a salvar algunas rondas ahora. No deja de ser un Nunu con Gadgeting 5. Lo cual es bastante potente, ¿vale? Otro Lulu más. Sería interesante sacar ya Lulu al 3. Ahí está, nos quedamos con una Poppy. Hacemos la economía aquí y estamos bastante bien, ¿vale? Y simplemente ahora hay que encontrar los objetos de Lulu que aún no tenemos nada. A la vez que simplemente vamos aguantando. Ahora, como podéis comprobar, ya las cosas han cambiado. Ahora somos muy fuertes. Nunu tiene bastante que ver, pero tiene bastante que ver ahora. No en general en la composición, ni mucho menos. Normalmente en esta composición no marca tanto la diferencia Nunu. Puede marcar la diferencia en algunas rondas, sí. Pero en general no acostumbra ser la ficha que marque la diferencia, ¿vale? Ahora es simplemente porque no hay ninguna ficha de nuestro equipo que esté planteada para hacer daño como tal. Porque, por ejemplo, esta Lulu aún no tiene ningún objeto de daño. Y sí que es verdad que un objeto de daño lo acaba necesitando la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que nos ocupa eso ahora. Encontrar un objeto de daño a la Lulu. Y obviamente encontrar Poppy al 3. Aquí podría estar dejando de rolear, la verdad. Y aguantando un par de rondas. Sí que es cierto que tampoco es como lo adecuado. Lo adecuado es hitearía la Lulu, pero bueno, da bastante igual. Simplemente podríamos haber esperado a la siguiente ronda y ya está. Da una cosa... A ver, supongo que... Digamos que cada una de las cosas tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Es más greedy una jugada y menos greedy la otra. Pero... Pero bueno, sí entra un poco dentro de las decisiones de cada uno y de lo que crea. De si crees que puedes sacar a la Poppy no. Obviamente, si no crees que la vayas a sacar, mejor grideas y ya está. Bueno, aquí vamos a necesitar algún objeto de AP para la Lulu. Por lo tanto, lo único que hay es la armadura y el APS que hay sueltos por ahí. Y por ende, vamos a tener que hacerlo un guantelete enjollado. Pero incluso si ya tenemos el auto enjollado, bueno, al final es un poco más de daño. Así que tampoco nos viene mal. Más crítico, etc. Es una opción bastante buena por la situación en la que estamos. Y simplemente vamos a meter la doble armadura directamente a la frontlane. Normalmente sería Poppy, porque ya sabéis que Poppy funciona como funciona, ¿vale? Pega por armadura. Aquí vamos a rolear. Sacamos al Wukong. En Wukong aquí lo estábamos acumulando simplemente porque es defender. Y es armadura para todo el equipo. Un equipo que se meten muchos escudos. Un equipo que tiene mucha vida. Y por lo tanto, un equipo que va a aprovechar la armadura mucho. Además, teniendo reducción de daño, ¿vale? Tiene mucho sentido que tenga más armadura o armadura extra. Bueno, resistencias en general extras. Las va a aprovechar muy bien, ¿vale? Este equipo. Y obviamente ya de aquí, tu siguiente paso. Bueno, entonces hay que añadirle obviamente que tiene corazón. Y tu corazón también funciona muy bien. Con resistencias y con aguanta de cualquier tipo. Y aquí ya pues lo que quieres es sobre todo mascota, ¿vale? Mascota puede entrar de varias formas, ¿vale? Lo normal es que lo plantees alrededor de meter el Alistar, ¿vale? Y de Alistar encajes lo que tú quieras. Normalmente algún tipo de Aegis o algo así. Que sería una opción bastante óptima. No siempre vas a poder llegar al nivel 8 para meter todo eso. Y obviamente para hacer todo esto necesitarías Nunu, que es algo que normalmente no tendrías por qué tener tampoco, ¿vale? En este punto sobre todo. Pero bueno, tampoco te preocupes mucho si no tienes el Nunu. O el Narte va a hacer bien el tiempo en el trabajo también, ¿vale? Súper importante de comentar eso. El Nare es también bastante bueno. Vale, bien. Dicho esto, estamos ya aquí en una situación en la cual hemos conseguido empezar una racha de victorias. Tenemos bastante margen de vida. Y durante fase 4 y fase 5 vamos a tener bastante comodidad a la hora de ganar. Incluso hasta principios de fase 6 debería ser bastante sencillo. Y por lo tanto deberíamos asegurarnos una buena posición entre los 3 primeros de forma aproximada. Después cuesta un poco recuperarse. Porque necesitarías el nivel 9 y demás. Porque habrá gente que por lo que sea habrá hitiado antes que nosotros o lo que sea. Y se pueda ir al nivel 9. Esta partida lo malo que tenemos es eso que hemos hitiado muy tarde, ¿vale? Pero bueno, está bien. Todo sería cosa de recuperar la economía que tenemos lo más rápido posible. Aquí, por ejemplo, vamos a ir a por Negatron en Poppy. Y diréis, ¿funciona por armadura? Bueno, precisamente porque es una ficha a la que le metes tanta armadura. Que tenga resistencia mágica es muy bueno. Porque al ganar armadura de forma no natural, pero por sinergia, ¿vale? Meter una WMR y al estar al 3, meter una WMR lo que hace es... Punto número 1. Darle un poco de resistencia mágica. Que ya sabéis que cuanto menos resistienes de un tipo, más valor en reducción te genera, ¿vale? Por lo tanto, todos los daños mágicos que me he entrenado a la Poppy van a pegar muchísimo menos. En comparación al cambio que haría si le metiéramos otro objeto de armadura. Y además de eso, va a estar regenerando vida. Cosa que es muy interesante, sobre todo si lo enfocamos de cara a que tiene mucha vida la Poppy. Entonces, pues bueno, básicamente esa es mi recomendación. WMR, Poppy está muy bien aquí. Es bastante bueno. Obviamente, en Panteón es mejor la WMR, pero tampoco hay que marearse mucho en los dos sitios. Y aquí simplemente de momento vamos a meter el Nasus lo más rápido posible. Vamos a enfocar a simplemente empezar a pushear niveles y asegurarnos las victorias. Pues aquí hemos conseguido ya subir al nivel 7. Meter el Nasus. Ahora vamos al 8 y así vamos a seguir avanzando. Obviamente, Defenders hay mucho más buenos que el que tenemos. Pues bueno, también Mascots hay mucho más buenos del que tenemos. Pero bueno, tampoco puedes hacerle mucho en muchas situaciones. Simplemente es irremediable y ya está. Aquí, como podéis ver, por cierto, la Vex es muy buena también, ¿vale? Pero bueno, algo a comentar y algo interesante es que Vex era muy buena, pero estos dos tanques, amigos, no se mueren. Y no se mueren por cómo funcionan. Porque funcionan alrededor de Gadgetín 5, lo cual les da un 27, si no me equivoco, por ciento de reducción de daño base. Además de toda la reducción de daño que tienen ya, o sea, por encima. Es decir, reduce un 27% los daños que reciben, ¿vale? Entonces eso acaba significando de alguna forma que reduce muchísimo el daño metiéndose escudos, curándose. Obviamente no mueren nunca, ¿vale? Poppy funciona muy bien porque le puedes meter triple objeto de resistencias además de eso, ¿vale? Y además es una ficha que hace mucho daño a la Buckley, ¿vale? Es por eso que la Poppy también vale la pena rolearla e itemizarla. Pero básicamente el Pantheon es la ficha que ayuda a stackear daño a la Lulu y que además también está aportando un montón de resistencia. Como podéis comprobar, aguanta un montonazo. La Poppy no ayuda a aumentar el daño a Lulu, el Pantheon sí, ¿vale? El Pantheon al final no para de castear porque está en Frohling y, por supuesto, está cargando el mana. Entonces te interesa bastante, ¿vale? Dicho esto, bueno, estamos ya aquí. Lo que queremos es simplemente objetos útiles que aporten lo suficiente, que se puedan meter en Nunu, por ejemplo, un objeto de AP. Este entre esos, definitivamente este, ¿vale? Se lo metemos a Nunu del tirón. Vamos a hacerlo de cabeza, ya lo sabéis. Y obviamente Nunu será otra ficha que a la larga querremos tener en nuestro equipo, ¿vale? Itemizado del todo, quiero decir. Aquí en este caso hemos metido capa de fuego en Frontlane porque básicamente considero que tiene más sentido para poder quemar del tirón también a las fichas de la otra esquina porque desde aquí más o menos ya puedes quemar a todas las fichas del mapa. Porque básicamente el Nunu metería el quemado en fichas de backline, que cosa que no tiene sentido porque nuestra composición no tiene prácticamente ningún tipo de daño de backline, el único título de daño de backline que tiene es el Nunu en sí, ¿vale? Por lo tanto no tiene tanto sentido eso. Aquí hemos derrotado ya a Camille. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque las Leblanc son muy peligrosas también, ¿vale? Últimamente. Así que, bueno, simplemente ten cuidado si juegas alrededor de cualquier composición que tenga una ficha de frontlane, dos fichas de frontlane muy potentes y que después todo sea backline, ¿vale? Porque necesitas de cualquier forma posible inhabilitar un poco a la Leblanc. Si no, si consigues encargarse a tu ficha de frontlane, básicamente va a retar a tu backline como si nada. Así que hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado también con los hackers, ¿vale? Con el Pyke sobre todo, con los Warwicks, porque son amenazas bastante comunes en este parche. Entonces, bueno, simplemente tener esas cosas en cuenta. Ya sabéis, por cierto, si queréis jugar Warwick ya os lo traeré, pero así como avance rápido, simplemente jugadlo como si fuera un Zed, ¿vale? Pues como jugabais un Zed, pues le metíais lasers, le metíais hackers, la diferencia es que al Zed le puedes meter, al Warwick le puedes meter luchadores, ¿vale? Pero básicamente necesitas que Warwick se vaya a la backlane, que tenga unos cuantos laser corps, y básicamente la diferencia aquí es que puedes meterle cuatro luchadores si quieres o algo del estilo. Bueno, como podéis comprobar, aquí ya hemos prácticamente asegurado el top cuatro, y bueno, incluso se puede decir que el top tres. Entonces, ya desde este punto, es desde el punto en el que tú quieres ver la situación, dónde está tu condición de victoria y tal. Este tío, como veis, tiene seis Ezreal, por lo tanto yo, por si acaso, acaba siendo él el tío contra el que me enfrente al final. Lo que voy a intentar es grifear los Ezreal, ¿vale? Asegurarme de que no pille ninguno. Y ya está, y con eso ya iríamos bastante mejor, ¿no? Aquí vamos a pillar la Gunblade para la Lulu, que nos va a aportar bastante también. El problema ha sido un poquito que el Shoujin sí que no tenemos muy bien dónde encajarlo. Vamos a meterle objetos a la Annie para reducir el daño en Frontlane más. Y bueno, aquí básicamente nuestra intención debería ser una listar. Doble en uno también es bueno. Local probablemente sea la decisión en este caso, por la situación en la que estamos. Eso es, ¿vale? Está bien. Y hay que tener mucho cuidado porque ahora vais a alucinar un poquito con cómo funcionar, ¿vale? Sobre todo contra fichas con mucha Frontlane. Pega unas palizas increíbles, ¿vale? Pega muchísimo. Porque pega mucho daño en zona. Eso sí, en este caso parece que nos le hemos volado. Parece que en este caso nos le hemos volado, la verdad. No sé por qué nos le hemos volado tan fácil. No deberíamos. Igual le falta algo, ¿eh? Igual hay algo que no tiene o algo así. Es que no lo sé, gente. Ahora lo veremos. Va a darse un avance de la partida. Seguro que se queda vivo. Así que ahora lo veremos. Y vamos a ver un poquito el asunto del NAR, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito aquí dónde van cada uno de los objetos. Ya sabéis, súper importante esto de priorizar los ítems correctos. Aquí metemos el Alistar por encima del Nasus. Probablemente me haya saltado algunos Alistars. Gente, ya sabéis, es principio de sed. Es normal, se me va la cabeza. Obviamente lo mismo con el Bukong. Se podría cambiar por un Garen o algo así que aturde, ¿vale? Tiene bastante sentido. De hecho. Y ahí está. Vale, vamos a ver el NAR. Con el Verdugo de Gigantes y todo. Eso es. Ya veis un poquito el daño que tiene. 8000 de daño. Bastante cómodos. El problema que tenemos contra este tío, la Leona, ¿vale? Leona es una ficha que nos hace bastante counter por situaciones bastante obvias, ¿vale? Básicamente lo que tiene es que nosotros tenemos bichos inmortales y ya tiene una habilidad que mata bichos inmortales, ¿vale? Es un poco el astunto. Entonces, eso ya lo sabemos. Desde el sed pasado y lo único que hay que hacer es intentar posicionar de mejor forma, ¿vale? Contra ella. Igualmente, tampoco es algo tan dramático. Aquí simplemente hemos priorizado meter el SRAWD a la... A la VEX. Esta compo es otra que está muy fuerte. Gente, que es la composición de renegados. Os había comentado. O no sé, no me acuerdo si os he hablado de ella. Pero básicamente es lo que vendría a ser Jhin, VEX y Pyke para activar los Rift Testos. Los Rift Walkers. Pero después le vas a añadir renegados, ¿vale? Puedes meterle mascotas o puedes meterle muchos renegados o puedes meterle lo que quieras ya desde ese punto, ¿vale? Incluso se puede jugar alrededor de un Blitzcrank 3, ¿vale? Con ese aumento de frontlane que hay tanto hecho. ¿Sabéis el aumento de frontlane de Blitzcrank que te da una gárgola y eso? Pues metéis ese aumento desde el early y simplemente, sobre todo si te dan escalado de vida, puedes mantenerlo hasta el late y simplemente jugar, conectar a ese Blitzcrank con Camille y jugar alrededor de la composición de Rift Walkers con renegados, ¿vale? Hay mil opciones alrededor de esa compo. Es muy loco la cantidad de opciones flexibles que tiene. Aquí pues simplemente estamos bastante mejor puestos. Vamos a conseguir que tire la ulti. Ah, no, no lo hemos conseguido. Bueno, sí, sí lo hemos conseguido igualmente. Lo importante era disipar la ulti del centro, ¿vale? Con lo que sea, lo hemos probado con Ekko, ha servido, ¿vale? Simplemente era alejar la ulti de lo que vendría a ser el centro. La ulti de la… No me saldrá el nombre ahora, tío. La Leona. Intentas que ultie para otro lado, ¿no? Pues lo hemos intentado hacer con Ekko, ha salido bien, ¿vale? Lo que pasa es que no como planeábamos. Porque lo que yo planeaba era que Ekko se mantuviera vivo y que la Leona le ultiara a Ekko. Y entonces, después, tuviera que ultiarme una segunda vez al Wukong. Pero en vez de hacer eso, simplemente solo hemos conseguido que lo ulti al Wukong. O lo que sea, ¿no? Pero bueno, está bien. No es tan dramático, está bien. Retrasar a la Leona una sola ulti ya hace bastante. Ya es lo mejor que podemos hacer en esta situación. De nuevo aquí, básicamente, este ulti a su casa. Ahí ves, lanza la ulti al aire. La pierde completamente, ¿vale? Eso es lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Que lance la ulti y la pierda. Si lanza la ulti y la pierde, ya estamos mucho mejor, ¿vale? Ya no es igual. Aquí, de nuevo, ha perdido la ulti, la Leona. ¿Qué pasa? Que no para de recuperarla. No sé por qué. Que supongo que es algo de que si castea del tirón, pues recupera el mana o algo así, creo. Pero bueno, espero que os haya gustado la partida. ¿Queréis por aquí para ver otro vídeo muy interesante sobre este set? ¿Queréis por aquí para ver mucha más información sobre el set 8.5 general? También es por aquí para suscribiros. Un besazo y hasta la próxima. Chao, chao.